pero aquí viendo su café y el hombre no será y nunca será y ni nada de eso y yo le dije igual si pasa lo que yo siento que va a pasar tú estás con esta altura y tuvo a hablar con tu gente a explicarle algo que está pasando se va a conectar miente oye de las pocas veces que le gano el pana se va a conectar a ver se va a conectar al live cuando se conecte avísenme para que se vayan para allá y yo o me quedo aquí en esta toma que se ve lo más dormido era se ve lo más dormido el pana mío vas a coger internet tuyo ya abrí ya abrí ya abrí ya abrí a ver a te hace cuantos años yo nací en live muchachos años mi gente tíranle fotos al pana mío que no hace el acuerdo hay un acuerdo papi usted un hombre de palabras otro hombre de palabras y y va a dar una explicación que es buena que es buena para mí es buena para él es mala porque él dice que no se atreve que si no se atrevía y yo digo que para mí es bueno porque la gente también debe saber que siente un artista cuando hace agua cuando 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 cree que puede pasar el producto bueno explica digo yo no sé si hoy me levanté con con la noticia de que de vuelta para vuelta está número uno en méxico así que gracias somos hermanos una relación bien genuina entre este servidor y méxico por décadas así que muchísimas gracias por violación bien